Bien, y de la comida friulana al alimento para las plantas. Ahí está. ¿Qué te parece? Qué vinculación perfecta, Álvaro. Porque usted sabe que para tener plantas lindas, plantas lindas son como las plantas que se compran en los viveros. Hay secretitos para que estén lindas. Claro, siempre están formidables. Vos tenés esa vecina y vas a decir, ¿por qué tiene esa planta tan linda si yo vivo al lado, tengo la misma tierra, le da el mismo sol y lo mío está así triste? O por esto. Si la compré, claro, si la compré en el vivero, venía con una potencia. Y en mi casa, con el tiempo, se... Claro, se marchita, se pone fea. Bueno, el secreto está en el sustrato en el cual la planta está ubicada, en la maceta, cómo está compuesto, de acuerdo a las necesidades específicas que tiene cada una de las plantas y cómo está la fertilidad del cantero en el caso que estén ubicadas en un canto. Bien. Para lograr eso, para lograr que la planta esté en óptimas condiciones, es indispensable saber cuál es la naturaleza de la planta. Si la planta necesita, por ejemplo, suelos ácidos, por ejemplo, hortensias, azaleas, camellias, lo que vamos a hacer es mezclar la tierra negra, que es la tierra rica en humus, con, por ejemplo, pinocha, es decir, la hojita del pino molida. ¿Por qué? Claro, a veces, Álvaro, disculpame, ¿no? Uno tiene todo el instructivo para pensar y demás y nos da fiaca, no sabemos cómo hacerlo. ¿Se puede conseguir armado todo esto, Álvaro? Decirle que sí, por favor. Sí, totalmente, totalmente. Sí, por un principio de economía procesal, podés comprar todos los productos ya preparados. Bien. Lo único que tenés que aclararles a tu proveedor, al vivero en el que vayas, decirle, mira, tengo una hortensia y quiero darle el sustrato justo. Entonces, te va a dar una mezcla de mantillo, tierra negra y pinocha, por ejemplo, por partes iguales, eso es ideal para esa planta. Después hay otras plantas, por ejemplo, la resaca del río viene también preparada en bolsas. La resaca del río es esta, por ejemplo. ¿Ves? Viene en bolsas de distintos tamaños, se mide por decímetros, hay muchas marcas, por supuesto. ¿Resaca del río? Sí, que es en las orillas del río Paraná. Todo el limo del río, todo ese barro que va quedando al costado, que es riquísimo en nutrientes, lo secan y lo embolsan. Ese nutriente luego se utiliza como un fertilizante natural potente, poderoso, por ejemplo. Otros elementos para tener en cuenta es los cactus o las crásulas, que requieren suelos arenosos, bien drenados, pero a la vez tienen que ser ricos, porque si son suelos excesivamente pobres, no se van a nutrir de manera adecuada. Entonces, ya vienen preparados sustratos especiales. ¿Cómo se preparan? También con mantillo, tierra negra y un tercio de arena. Preferentemente arena gruesa. ¿Por qué la arena? La arena que es neutra. La arena permite un drenaje correcto. Entonces, vamos al vivero, compramos la planta y compramos los nutrientes que necesita esa especie. Esa planta en particular. Por ejemplo, un nutriente universal es el humus de lombriz, que aquí en este programa ya lo hemos visto, incluso... Para mi huerta creo que lo puse. Claro, para la huerta es óptimo, porque tiene todos los nutrientes minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, que hacen falta para que las plantas estén siempre lindas. Ahora, Álvaro, ¿hay que hacer colocaciones tiempo después o cuando colocamos la planta? No, cuando colocamos las plantas es bueno aprovechar y poner mantillo, por ejemplo, porque el mantillo ya por sí es rico en nutrientes. Se le puede agregar humus, el humus de lombriz, pero después con el paso del tiempo, la planta empieza a consumir o ha consumido los nutrientes principales que hay en ese sitio del jardín o en esa maceta en particular, que es donde más frecuentemente vemos la falta de nutrientes, porque la planta comienza a estar débil. Se nota porque se caen las hojas, cambia de color, se decae. En ese caso tenemos que usar los recursos que tenemos a mano. Por ejemplo, un truco muy bueno para que la planta se mantenga hidratada siempre es usar la perlita. La perlita es, la bolsita blanca que está abajo es piedra volcánica expandida. Piedra volcánica, ¿de dónde viene? Es neutra, viene de San Juan y de Mendoza. Es una molienda de la piedra pomis que se usa para... Para sacar esas callosidades. Tal cual. Eso molido tiene la propiedad de ser neutro por un lado y de almacenar agua por otro. Entonces al almacenar agua va liberando el líquido en forma gradual y eso por supuesto beneficia a la planta. Y otro truco también muy, muy adecuado para las plantas que no necesitan el drenaje inmediato y que es necesario conservar la humedad en el cantero, en la maceta es por ejemplo la corteza de pino. ¿Corteza de pino? Sí, corteza de pino o corteza de otros árboles, trozos de corteza de esa acá, he traído uno para mostrar. Ves que simplemente son pedacitos de la corteza, en este caso de pinos. Esto es muy bueno para mantener la humedad de abajo del sustrato en el que está plata la maceta porque eso forma una capita protectora por arriba cuya propiedad principal va a ser mantener la humedad de abajo. Bueno, me encanta armar la maceta pensando en lo que requiere, en lo que demanda la planta. Exacto. Y sabiendo que de todo hay disponible, es cuestión de buscar a veces el asesoramiento adecuado. Si no quiere, muchas de estas cosas se pueden hacer en casa directamente. Álvaro, tengo una consulta. ¿Solo para el armado de la maceta también lo podemos colocar en algún rinconcito del patio? Sí, para fertilizar rincones del jardín es ideal y es saber de acuerdo a las necesidades cuál es el fertilizante orgánico natural que vamos a utilizar. Me encanta. Para aquellos que tengan dudas, que tengan consultas, inquietudes, hay un lugar en las redes sociales denominado Vivero Terapia en el cual se comparten todos los conocimientos. Hay una humildad enorme. Todos se enseñan, todos aplican lo que saben. Me encanta. Todos jardineros y jardineras al servicio de ustedes para contarles los secretos de las plantas. ¿Alguien que me corte el pasto puede encontrar ahí? No. Es lo único que me falta. ¿Difícil? Difícil. Difícil esta tarea. Álvaro, muchas gracias como siempre. Muy bien, gracias. Muy amable. Gracias a Macetas Córdoba por acompañar este espacio.